Hola, soy Andrés Puglicevich de ESEE Limitada, una empresa de ingeniería que desde hace 22 años brinda soluciones en sistemas de transmisión de potencia a los diferentes sectores de la industria y la minería. Somos representantes exclusivos para Chile de marcas como Vulkan, TASS, Schaefer, Transfluid y R&W y somos el servicio técnico autorizado para los productos VEC-STAR en su línea reductoria. Lo que garantiza la calidad de nuestros productos y servicios. Si eres socio de CamChart, contáctanos a través de nuestros canales para recibir la mejor asesoría en transmisión de potencia. Confía en mí, porque yo soy tu padre.